Bueno, nosotros aspiramos a que la magistrada Olga Dina sepa que es su nombre, es un buen nombre lo que está en juego con el caso de Kimberly. Nosotros aspiramos a que ella no se deje enlodar por las influencias y todo eso y que no, que ella no participe en ningún tipo de mamotreto, porque en definitiva ella tiene mucho que perder, tiene que perder su credibilidad para toda la vida, una mujer joven, así que ella debe estar consciente de lo que está pasando ahí y debe, debe plantarse y no permitir que se anden haciendo arreglos a su espalda, que tenga mucha cuenta. Y se lo estoy diciendo porque creo que ella no es una persona que se presta chanchullo. Si creyera que es una persona que se presta para eso, ni siquiera se lo dijera. Y a mi gente en Estados Unidos, el domingo a las 2 de la tarde, frente a la ONU, frente a la ONU, a protestar y a mandar un mensaje al mundo de que los dominicanos no queremos más corrupción y de que nosotros estamos contra esa fábrica. Música 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 Música